muy buenas en youtube bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de ese 20 aniversario de xbox que fue y tuvo lugar el día 15 de noviembre y bueno pues vamos a comentar cosas que hemos visto en ese evento que para mí ha estado de 10 la verdad me pareció un poco no sé ni cuánto duró la verdad unos 50 minutos y que bueno pues cómo empezó el evento y salió ese ese cómo se desarrolló de cómo idearon los creadores de direct xbox tenía intención de tener tenía curiosidad de ver cómo fue todo el proceso y nos han citado al final para un documental que llegará en diciembre no sabemos muy bien en qué plataforma va a llegar ese documental espero que esté disponible tanto en xbox también como podamos verlo y al mismo tiempo que no estamos haciendo nada en el espacio de consuelo un día estos chicos de la direct x team walked in nos pensamos como los Rebels de una combinación de locos y ingeniosos un equipo de renegade un montón de pensamiento fue enfocada en hacer las mejores juegos que realmente significó algo para nosotros nosotros queríamos hacer un consuel design para ser fácil y divertido para hacer la gente que está haciendo un consuelo la gente que está haciendo un consuelo y que está tratando de hacer un consuelo de este tipo se fue en la noche se propone se propone se van a tomar dinero de la oficina 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 Steve looked at the Xbox idea and saw insanity. Wait just one minute before you answer. What's the hard drive gonna cost? What's the Ethernet port gonna cost? There's no way. Everything about making a console is hard. We made this little device that was held together by chewing gum and pain. And it doesn't turn on. It became clear that there was just some really big challenges for us. The Duke wasn't a small controller. You had to have gorilla hands to work with this thing. It doesn't matter what your technology is. If you don't have the games, we were done. They had this new thing called Halo. Forza was built as an epic racing game. He is what was appealing to a hardcore gamer. We were focused on having all of our games prepped for E3. And you're always just one catastrophic bug away from not making it. What's going on? The red ring of doubt. Microsoft brand is on the line. Microsoft name's on the line. It's insane to launch a game console. When you're at Microsoft, you made frickin' windows and a spreadsheet. It was chaotic. Chaos. Total chaos. Our goal is to continue to innovate across all platforms. Bridge the gap between traditional and cloud-based games. And then sometimes, there's surprises that come out of nowhere. Explore! We are no longer in the Microsoft Playbook. We are no longer in the Microsoft Playbook. To go back to this Xbox. It's not an outstanding game. We are not as good as you can. I have to go back to this Xbox 360 than we have. To go back to this Xbox 360 that can't be used on our Xbox Series X. Or, as soon as far as our Xbox One, it's only on a day. Esto es normal, hay marcas que por licencias, por temas no pueden poner esos juegos de nuevo a disponibilidad del cliente a la fecha de hoy y hay compañías que sabemos que utilizan el tiempo para hacer remasters y volver a lanzar los juegos a un precio un poquito menor o incluso el mismo precio e incluso algunos aprovechen y ponen el juego más caro como sabemos. Bueno pues este evento como decían no iba a anunciar ningún juego nuevo, tenía la esperanza de que saliera algún vídeo de Banjo, siempre tengo la esperanza de que digan bueno y ahora también vamos a anunciar Banjo, Banjo nos apreció, no tuvimos trailer tampoco de Fireball, tampoco tuvimos vídeo de Perfect Dark que también es uno de los más esperados por mi parte pero sí que tuvimos 20 años también de Xbox, 20 años de Halo, estamos celebrando el 20 aniversario de Halo hemos recibido también nuestros mandos, la gente que hemos podido pedir un mando exclusivo del 20 aniversario y que ya tendréis el unboxing en el canal también la gente ha recibido su consola Series X versión especial Halo y el mando Elite Halo que de alguna manera ha sido imposible conseguir para muchos pero que los que lo han disfrutado, los que han tenido la posibilidad lo han podido disfrutar vale, al final de cuentas es una gran cantidad de cosas las que ha habido en estos dos últimos meses y que bueno pues tienes que controlarte también un poco a ver lo que coges y lo que no coges porque si no es un desfilparro y te vuelves loco vale, tenemos también el lanzamiento de la beta, la beta de multiplayer de Halo, Halo Infinite sabemos que sale en diciembre, a principios de diciembre y bueno tenemos la esperanza de que la campaña sea realmente lo que esperamos pero el multiplayer ha llegado, sabemos que ha habido dos tandas o tres tandas de multiplayer de beta cerrada para que los jugadores vayan probándolo y bueno pues esta beta cerrada al final ha sido abierta y ahora podemos disfrutar de ese Halo Infinite multiplayer que la verdad es que está bastante bien, teníamos muchas ganas y la verdad la única pega que tenemos es la evolución del nivel que cuesta bastante subir de nivel pero bueno que esto supongo que lo solucionarán dentro de poco y podremos disfrutarlo en su esplendor la verdad que es un vicio el juego y esperamos ya pronto que se acabe esa brisa y que lancen todos los mapas y todos los modos posibles para poder jugar a partir de aquí pues todo como cualquier jugador ese momento que guardamos de nuestro recuerdo cuando compramos nuestra primera Xbox en mi caso fue en 2005 con Xbox 360 en el lanzamiento de Xbox 360 lo recuerdo perfectamente ese día y a partir de ahí pues me venía a la familia de Xbox y muy contento que estoy a partir de Xbox 360, Xbox One y Series X ya están aquí en casa están juntitas y bueno pues me alegro de que de alguna manera Halo 3 que fue el que me condujo hasta aquí Halo 3 y Perfect Dark de alguna manera fueron los que causantes de que me metiera en Xbox que diera el salto del jumping y bueno pues aquí estamos y me alegro mucho estaba mi hijo viéndolo justo y decía mira esto tal lo vi en su día la verdad es que sí sí que Xbox la primera pues me parece demasiado grande todavía inmensa y que a su día pues no me llamó nada la atención era otra época tenía yo GameCube también y demás y bueno pues GameCube sabéis que siendo la consola de Nintendo que menos valorada que está yo creo que GameCube tenía un gran catálogo y era muy difícil que alguien se cambiara de bando de alguna manera de bando quiero decir que se fijara en otro texto también era otra época y bueno pues con Xbox ya era una época diferente con Xbox 360 ya empezamos a trabajar ya empezamos a vivir la vida de otra manera ya nos llevamos a otros tipos de juegos y sí que es verdad que veías como que Nintendo con la Wii no ha apostado por el desarrollo digamos por los gráficos y decías me tengo que lanzar a otro sitio y Xbox yo creo que es el mejor lugar quien sí fue como nos unimos por mi parte a Xbox y muy contento que estoy el día de hoy es una marca una consola que para mí significa bueno pues los videojuegos el multiplayer y demás y que bueno pues combinándolo por ejemplo yo en mi caso con Nintendo no quiero decir que no pueda mezclarlo con otros pero en mi caso Xbox y Nintendo para mí es el tándem perfecto y es lo que estoy utilizando a Marte con el Game Pass sabemos que nos añaden muchos más juegos ahora estamos disfrutando de ese Forza Horizon 5 bueno que es un juegazo que tenía que estar nominado a los GOTYs esto es otro video vale lo hablaremos en otro video haremos una lista de lo que me parece a mi que son los GOTY los mejores juegos de cada sector de cada premio vale pero para mí Forza Horizon 5 es tremendo es un juega real es tremendo las horas que puedes echar ahí igual que Forza Horizon 4 y que bueno tenemos Halo Infinite tendremos un pedazo de año nos salen otros juegos nos sale The Grunt nos sale tenemos tenemos que terminar Psychonaut 2 tuve empezado recién tenemos un montón de juegos que nos están añadiendo juegos que también tenemos porque lo que dicen de que no compras juegos y demás bueno pues eso es otro tema aparte también yo creo que tengo como 11 o 12 juegos en el primer año de Xbox Series X y decir que no compramos juegos teniendo Game Pass mira ha salido un juego lo tengo y sale en el Game Pass y digo hostia pues no es fastidio tienen que entender también que es una manera de apoyarlo vale yo por ejemplo tengo Yakuza The Dragon meses antes de que saliera en Game Pass Scarlet Nexus del lanzamiento y bueno pues no me arrepiento mira si ha salido en el Game Pass bueno pues que pasa vale Forza Horizon 5 lo tengo en el Game Pass y acabaré comprando en el físico Halo Infinite lo voy a comprar en el físico y está en el Game Pass vale es el tema de decir bueno si yo soy coleccionista me gusta un juego me gusta su proyecto me gusta su desarrollo y además voy a apoyarlo de alguna manera no quiere decir que ostras este juego va a salir en el Game Pass me ahorro el dinero hay gente que si que lo hará bueno hay gente que también va a lo mejor más más justita y no quiere gastarse ese dinero en esa cosa o no puede yo por ejemplo ahora no puedo este mes comprarme el Halo Infinite por ponerte un ejemplo y el mes que viene digo pues mira me apetece comprarme el Halo Infinite que estará por ejemplo a 45 pues me lo compro en 45 y no hay ningún problema vale siempre hay que apoyar de alguna manera al sector yo creo que que Xbox sabe que la gente que es fiel a sus juegos a fin y al cabo a un momento de la historia a un momento de la generación acabará comprando el juego es decir ellos saben que hay gente que prefiere el físico que prefiere la edición coleccionista y demás sí que me parece mal que por ejemplo el Halo Infinite no hayan sacado una edición coleccionista de tal cual ha salido el Steelbook sí que hemos visto que hemos conseguido algunos la caja metálica y demás creo que es metálica y pero bueno no hay ninguna versión diferente no hay ninguna edición como la de legendaria de Halo 3 que tengo aquí el casco arriba que es con la que me traigo el Halo y o el Halo DST que venía con un mando especial o había versiones de Halo o cuando salga un juego entre 60 me parece mal que siendo el 20 aniversario del juego solo se haya aprovechado la edición la consola edición 20 aniversario y el mando elite vale y los demás y que pasa con los demás no hay nada con el juego son cosas que vienen aparte que vienen a contenido aparte pero yo en general que me estoy enrollando y estoy hablando un poco más de lo que tenía que haber hablado quería comentaros eso que me parece un buen evento el 20 aniversario de Xbox que Xbox está dando lugar a su evento a su 20 aniversario que está haciendo bien el trabajo después de este primer año de Xbox Series X y Series S y yo creo que estamos en una buena situación ahora mismo de disfrutar de los videojuegos vienen cosas buenas viene un año grande viene Starfield el año que viene vienen muchos más títulos y vamos a disfrutarlos vamos a disfrutarlos como el primer día como el primer día que desempaquetamos nuestra primera Xbox ya sea la Xbox original Xbox 360 la Xbox 360 Elite la One la One X la One S cualquiera cualquiera de las que tengas vamos a disfrutarlo sabéis que ahora podéis disfrutarlo también por el móvil con el Xbox Client Cloud o sea que es tremendo las opciones que tenemos hoy en día para poder disfrutar de los juegos de Xbox se me olvidaba se me olvidaba he visto el trailer de la serie de la serie nuestra duty como soldados es proteger la humanidad lo que sea lo que sea hola Master Chief estuve mirando digo Panamon Plus digo de verdad vamos a tener otra plataforma de vídeo tenemos HBO tenemos Netflix tenemos Disney tenemos la parte de Movistar todas estas Amazon hace falta Paramount Plus ¿por qué? ¿por qué necesidad tenemos nosotros también de coger ahora Paramount Plus para poder ver Halo? me parece tremendo espero que Xbox de alguna manera meta ese Halo esa serie de Halo ya sé que está en Paramount Plus y a lo mejor sacan alguna promoción con Paramount Plus y Game Pass o lo que sea pero por favor meter la serie tal cual en Game Pass o sea meter los capítulos que podamos verlos la gente no pongáis que digamos que pagarán 5 euros al mes para poder ver una serie pues sabéis lo que va a pasar la gente o no va a quedar viéndola o va a intentar conseguirla de otra manera yo no voy a intentar conseguirla de otra manera me quedaré sin verla y al día que no tenga pues no lo podré ver y ya está pero no hagáis esto otra vez la Paramount Plus Paramount Plus estuve buscando cuando llega Paramount Plus a España no tiene fecha me parece o sea están quitando por el momento estarán quitando todas las series de Paramount de las otras plataformas de Amazon o de Netflix o de HBO o lo demás están quitando todas las cosas de Paramount para meterlos luego en la Paramount Plus necesidad de tener 20 plataformas de vídeo en streaming de verdad o sea no podéis hacer un conglomerado todo y ya está Paramount ¿por qué tiene la necesidad de meterlo en eso? se le mete uno se le meten todos me parece muy bien la serie el desarrollo de la serie de Halo pero ostras si llega así tía es un gran reclamo sí para Paramount pero a ver puede hacerte junto con Netflix que lo tiene más gente no sé o ya te digo ponlo o sea que está muy bien que esté en Paramount pero ponlo también para la gente que tenga por ejemplo Game Pass es una oportunidad para que la gente pueda ver la serie si no la serie ya te digo yo que se pegará un batacazo tremendo si la gente tiene que contratar Paramount Plus yo creo que hay mucha gente que dirá paso de ver para Bon Plus las cosas son como son Xbox piensatelo vale esto es todo espero que os haya gustado este pequeño vídeo de opinión de Xbox 20 aniversario y nos vemos en el próximo hasta la próxima hasta la próxima que nos vemos en el próximo